Un total de 37 servicios prestó el Cuerpo de Bomberos este 24 y 25 de diciembre, entre incendios a casa habitación por cortocircuito de luces de arbolito, de luces del árbol de Navidad, fugas de gas y otras situaciones de emergencia, así lo informó el subdirector de bomberos Justo Ancona Inurreta. Dijo que la cifra va a la par con la del año pasado y afortunadamente no hubo víctimas, solo una familia intoxicada por el humo del incendio. Bueno, pues movido el equipo de bomberos, tuvimos la atención a 24 servicios el día 24 de diciembre y 13 el día de ayer, de los cuales lo más relevante son un predio, dos predios, un local, una tapicería aquí sobre la calle Tamaulipas, ahí por Ecuador, dos casas, al parecer por arbolito de Navidad. Se atendieron fugas de gas, como 6, 6, 8 fugas de gas, se atendió enjambres de abejas. Justo Ancona insistió en pedirle a los ciudadanos que no realicen llamadas falsas, pues por atender esta situación se deja de atender otras que son reales, y es que tan solo en esta noche buena y Navidad se registraron ocho llamadas falsas. Y la recomendación a las familias que no hagan llamadas falsas porque hacen mover el equipo y muchas veces se solicita en otra situación que sí es una emergencia. Hubieron servicios negativos por parte de nosotros, o sea, no negativos, improcedentes, porque son servicios que sí salimos a atender a un llamado de emergencia, el cual no es. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.